Contra el Barça Nos atrevió, nos atrevió, nos atrevió La celebración del gol, el golazo de Bale Así lo hemos vivido desde todas las cámaras Y como es total Así que se evita un gol Gracias Borja Bueno, esa es la imagen del partido sin duda El golazo de Gareth Bale Fijaos las reacciones que ha habido en el campo Empezando por Zinedine Zidane Atención a Zidane, eh Se toca la cabeza, hace ese gesto Fijaos que cara Alucinado completamente De entrada Vamos, vamos, decía Veía la acción en el videomarcador Y fijaos la cara ¡Buf! Qué golazo pensaba Zidane Este es otro plano que tenemos Y además veréis Va a ser mejor que el de la novena, está diciendo ahí Mirad el banquillo también Alucinados, Kovacic, las manos a la cabeza Teo, Kiko, Casillas, alucinados Golazo, golazo, golazo Otro plano del golazo Este es Cristiano Ronaldo Así lo ha habido el uso Es el centro de derecha de Marcelo Sí Cristiano sonreía, claro que sí Va a la piña de jugadores para unirse a esa celebración Y quiero que veáis a Casemiro en ese momento El gesto que hace con la mano también como Zidane Madre mía Y también las manos a la cabeza Otro plano del precioso golazo de Bale La parte cae de moquillada con un portero terrible Así se hace la piña de jugadores Marcelo llega el primero Brazos abiertos Cross, Sergio Ramos Nacho y Barán También manos a la cabeza Y a celebrar con el público Y atención a esta imagen Porque cuando se termina esa piña de jugadores El abrazo de la BBC Bale, Cristiano y Benzema Qué foto Los grandes de triunfadores Y el 12 El 12 es un crao El 12 es de otra galaxia El 12, mira La bola que mete Qué golazo de Bale Disfrutamos Golazo Sergio Ramos La carrera que se pega al central del Real Madrid Marcelo caía al suelo Se levanta rápidamente Navas, mira el cielo Se formaba esa piña Fijaos que Ramos está en la defensa Y llega el tercero Sorpresa general Nace un nuevo ídolo Marcelo de nuevo La mano a la frente Nace un nuevo ídolo Recuerden Si sigue, ¿no? Florentino no lo va a vender Otro plano del golazo Espectacular Este es Klopp ¿Qué hizo? O sea, lo gritó Aguanta un poquito ahí Se da la vuelta resignado Y trata de levantar el ánimo a los suyos Eso sí Venga Benzema Oye, el gol quizás es estéticamente no tan bonito como el de Cristiano Pero me parece Más difícil Más difícil Más difícil Más difícil Mucho más difícil Mucho más difícil Espectacular Espectacular, ¿eh? El golazo fue la reacción de todos Tenemos que reflexionar El día de hoy Vamos a verlo otra vez Ahí está la gente con nosotros ¡El chiringuito! ¡El chiringuito! ¡El chiringuito! ¡El chiringuito! ¡El chiringuito! ¡El chiringuito! Pues sí, Josep, el chiringuito ha sido el cántico más repetido hoy en la noche madrileña. Pero hay otro también que habría que destacar, Josep. Cristiano, quédate. La afición ha dicho muchísimas veces, Cristiano, quédate. La gente nos ve, Josep, la gente nos escucha. Saben lo que ha dicho Edo Aguirre durante todo el año. Ha visto la entrevista en exclusiva contigo en los últimos días. Saben cuál es la situación actual del portugués y le piden que se quede, que se quede en el Real Madrid. Gracias, Marcos. Abrazo fuerte. Gracias, Marcos. Gracias a toda la gente que está ahí, Cibeles, con ese cariño al chiringuito. Gracias a todos, que notamos el cariño que nos tenéis en cualquier rincón del mundo. Lo hemos notado en Kiev, con gente de todos los países, que nos han mandado recuerdos para todos vosotros. Todos los compañeros que hacemos el chiringuito cada noche. Venga, nos quedan los titulares. Titulares. Juan, pues está Alex ahí contigo, ¿no? Sí, venga, que está aquí Alex para darnos los titulares. Enhorabuena a todos los madridistas. Está muerto. ¡Toma! Enhorabuena, loco. Y llora, y llora. Está muerto, muerto. Me he alegrado. Lo has dicho muy suave y como muy rapidito. No, porque hay que dar titulares. Ya, ya, ya. Pero dilos con sabrosura. Enhorabuena a todos los madridistas. Espero que mires a la cámara y te des la enhorabuena. Yo soy respetuoso y caballeroso. Y no voy a hacer una carta como la que hiciste tú, medio riéndote del Valencia, en vez de dar la enhorabuena. Así que yo doy la enhorabuena a todos los madridistas. Y no haré ninguna carta como Edu Aguirre. ¡Qué grande! Ya pasó. Dale, dale, nene. Venga. Se corta la tensión. Adelante. Vamos a ver, titulares. Diego Pablo Sonce dice, equipo legendario. Juega ahí con el 13. Está bien. Muy buena. Venga, más. Salado Cano dice, el Madrid sigue en sus 13. Qué bueno. Está muy bien. Muy buena esta. ¿Qué más? Manolo Señor. Un equipo para la historia. Vamos con más titulares. Admin eCraft 19. ¿Dónde estará CR7? ¿Dónde estará CR7? Juega ahí con el cántico. ¿Dónde está la CR7? Ole tú. Milady Brujita. Sin rival en Europa. Pues vamos a votar ya. Titulares. Venga. Ahí está. Equipo legendario. Aquí un triste voto. Voto de Jorge Alessandro. Y allí. Allí no. Un triste voto. Aquí ha pasado un ángel. Aquí nada. Siga. El Madrid sigue en sus 13. Aquí hay uno, dos, tres tristes votos. Tres votos. Y allí dos de Edu y Josep. Cinco, cinco tristes votos. Pues cinco. Y duro. Y duro también. Tres, duro también. Tres votos. Se ganó. Enfugada duro, enfugada duro. Ahí está. Ahí está. Llegó duro. Ganador. Llegó a la cancha. Ahí está, seis votos. Venga. Vamos con más titulares. Llegó a la cancha. Un equipo para la historia. Yo me quedo con este. Cuatro votos aquí. Y allí no hay más. Y allí no hay más. Son tristes. Cuatro. Son tristes. Venga, y por último, ¿dónde estará CR7? ¿Dónde está CR7? Cristóbal Sol. Sí, te creo que está en Sibeli. Y por último, el último titular sin rival en Europa. Pero creo que ya no queda nadie por votar. Así que gana este titular. El Madrid sigue en sus trece de Salado Cano. Así que te llevas dos tazas del chiringuito, titulas Nuestra Web y un regalazo. No podía ser otro. No podía ser otro que Salado Cano. Era buena el familiar de aquí. De la familiar de aquí. De la familiar de acá, ¿no? Venga, va, Juanfe, repasad por las portadas si quieres. Adelante, venga. Venga, vamos con las portadas de mañana, que ya hemos visto dos de ellas. Pero bueno, las volvemos a ver rápidamente y alguna más. Venga, Diario As, décimo tercera. Dos bombas de Bale y una de Cristiano. El primero resolvió el partido con sus goles y el segundo amenazó con su salida. Marca. Invencibles. También hace el juego de los números. El Madrid, campeón de Europa por tercera vez. Los blancos logran su tercera Champions consecutiva y convierten en eterna su leyenda. Décimo tercera. Sport. Bomba Cristiano. Como decía Josep, en Barcelona se olvidan de la Champions. CR7 anticipa su adiós tras ganar la Champions. Fue bonito estar en el Madrid. Y Bale piensa también en marcharse. Mundo Deportivo. Aquí un poco más compartida, pero casi el mismo tamaño. Bomba CR7. Ha sido muy bonito jugar en el Madrid. Estar en el Madrid en los próximos días a Valería. Recoge las declaraciones de Cristiano. Y Champions cantada por la actuación del portero del Liverpool. El Bernabéu, campeones, también haciendo juego con la decimotercera. Un Madrid histórico, la decimotercera, la tercera consecutiva y doblete europeo en fútbol y baloncesto. También que decías... Oye, déjame apuntar, Pedrerol, y recordad a toda nuestra maravillosa y millonaria audiencia que el día 14 o el 15 de agosto, creo que es, en Tallín, hay una Supercopa de Europa, el 15, una Supercopa de Europa espectacular de los dos mejores equipos de Europa, Real Madrid y Atlético de Madrid. De Madrid al cielo. Gane quien gane, Cibeles en el... No, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Duro camino a Tallín. Me parece el programa ahí, pensaba que estaba haciendo vacaciones todos. No, mira, yo me voy a ir ahí. Nos vayan muy lejos, que tenemos un programa ahí. Programasemos. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Falta Fermín, ¿no? ¿Y Sandra? Para que veamos cómo queda la portada y Sandra antes. Sandra antes o Fermín, como queráis. ¿Cómo? Sandra y Fernando.